Bienvenidos a tu devocional Aguas Vivas. Hoy quiero compartir contigo Gálatas capítulo 2 versículo 20 Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mi y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Una de las palabras que enfatiza el apóstol Pablo en su predicación es que vivamos la vida en plenitud en Cristo Jesús. Hoy quiero animar a tu corazón a que crucifiques tu carne y puedas asumir el reto de vivir para Dios. Recuerda, vive para Dios y vive bien. Dios te bendiga.